...que te esperará, corazón se alanza, un fantasma al corpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, cansa, siempre te persigará, así que, feo amor no necesita esperanza, me enamora aquí. Feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. En ti de mi dolor me grita de mi amor. Cha cha cha! Feo amor, mosquito, al laguyo, pulidubro, presina. Mi amor disfrutar las grasas alrededor de ti. Lead run, dwo, dwo. La 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 la. La 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 la. La la la. Mi amor no te amo Pa, 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 pa A mí no es la verdad Mi abogado trabaja Pa' que no pueda descansar Así que mi amor no necesita esperanza Mi amor Mi amor Mi amor no gritan ni la llaman Alrededor de ti Mi amor 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 Esa es que me惹ou Mi amor Alrededor de ti Mi amor Sos con ti No